Pagando paso la vida, nos va recorriendo el mundo Quiere que se lo diga, yo soy un alma de sus sueños A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo como cuantos yo quiero, yo como yo soy un chichero Quiere que se lo diga, yo soy un alma de sus sueños A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño El día que yo me muera, no voy a llevarme nada A que dale justo al gusto En la vida pronto se acaba, ¿por qué pasó en este mundo? Toma, los recuerdos quedan Ya no he vuelto, voy a llevarme a ti Toma, hace un puño de tierra ¡Eso es, amigos! Solamente cuando los hermanos Solamente si hay un puño de tierra Y no cada vez, todo se va a pagar El día que yo me muera, voy a llevarme nada A que dale justo al gusto En la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Toma, los recuerdos quedan Ya no he vuelto, voy a llevarme Toma, su puño de tierra ¡Para todos ustedes mis amigos!